Nadie recuerda el instante en que desconecté hasta el último cable Ruidos, solo escucho ruidos en la magnitud donde no existe brillo A reacción, la combustión nos llevó a superarnos A reacción por combustión Grito, es inútil que hable No sé qué debo hacer para llegar a Marte Solo finjo templanza Es la única virtud de ser insignificante A reacción, la combustión Será que estoy delirando Y pasar de ser un milagro más A un montón de llamar Puede el surcanto de nada Y no, no veo ningún día 20 segundos and counting T-minus 15 seconds Guidance is internal 12, 11, 10, 9 Ignition sequence start 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engines running Liftoff, we have a liftoff A reacción, la combustión Será que estoy delirando Y pasar de ser un milagro más A un montón de chatarra espacial Surcando la nada Y no, no veo ningún dios Más allá Y ser insignificante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!